Con dos años empecé a tocar la guitarra Ni la de ahora ni la de haré mientras hay Aunque me gusta mucho Le ha tocado a las máximas figuras de este siglo y del otro Manuel Torres, El Gloria, La Ponte, Mairena Es muy difícil Porque hay que adaptarse a la voz del cantador flamenco Y hay que conectarse muy bien con él Si le toca fuerte le molesta Y si le toca suave hay que conectarse mucho en la guitarra flamenca para que cante bien Es Melchor de Marchena Casi 60 años tocando la guitarra Ha creado una escuela Un estilo personalísimo cuya principal característica reside en calibrar las posibilidades del que canta Recientemente los artistas flamencos le dedicaron un homenaje en Madrid A teatro lleno la fiesta no solo estaba en el escenario Sino entre bastidores Donde Melchor de Marchena Rodeado de sus amigos Ve así coronada una vida de dedicación y profesionalidad La gente te viaja ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!